320 carretas decomisadas, 2.179 cambuches desmontados y 255 comparendos impuestos es el balance que dejan 6 meses de operativos para recuperar el espacio público en Bogotá, aunque aún hay barrios como las ferias que tienen zonas críticas. No hay por dónde transitar, es exagerado, exagerado las ventas ambulantes, que tengan un espacio especial para ello y las basuras también, que la gente tenga cultura ciudadana. Que ellos tuvieran un sitio especial para que vendieran, porque hay mucha congestión y el tráfico de acá es bastante complicado. Pues que no podemos caminar, o sea, por la acera nos toca por abajo del andén, entonces un carro pasa y lo atropella a uno, porque no podemos transitar por ahí. 65 establecimientos comerciales fueron cerrados y se decomisaron 538 armas, además de labores de inspección, fue clave la sensibilización a comerciantes. Hay ciertas cosas que como negocios no tenemos tanto claros, entonces digamos que esta sensibilización nos sirve para también tomar conciencia. Los operativos también permitieron atender a la población que habitan las calles de la capital, 130 personas aceptaron ser trasladadas a hogares de paso del distrito. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Gracias. Gracias.